Buenos días padre rector, miembros del consejo en reclutivo, profesores, padres de familia y compañeros. Han pasado ya un par de años desde aquel primer momento en el que iniciamos nuestro preescolar. Hemos aprendido muchas cosas juntos y recordaremos una especial, aprendimos a creerlos. En este tiempo hemos conocido grandes amigos, con ellos vimos la solidaridad, el respeto, el amor a la naturaleza y sobre todo trabajar en equipo y vivir en mares. Compartimos juegos, risas y travesuras, descubriendo lo fantástico que es el mundo y todo lo que podemos hacer en él. Por todo esto queremos agradecer a Papito Dios, que ha iluminado nuestro camino. A las profesoras que hicieron parte del proceso de formación, quienes día a día con su apoyo y entrega nos mostraron lo importante que es crecer como buenos bartolinos. A nuestras familias, que con su amor, tiempo y dedicación nos acompañaron en ese primer momento de la vida escolar. Ahora nos vamos felices a iniciar una nueva etapa, pero siempre llevaremos en el corazón a nuestro maravilloso preescolar, que con su magia nos enseñó a soñar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.